Buen día, te doy la bienvenida al ZiverTip de la semana, donde repasamos lo más importante del mundo de la tecnología. Y empezamos con esta primera nota que nos habla sobre el juicio que hay entre Epic Games y Alphabet, la matriz de Google, y es que Epic Games ya tiene tiempo con esta demanda en donde reclama algunas cuestiones relacionadas con las tarifas de los juegos y prácticas monopólicas, que no es la primera vez que vemos este tipo de demandas directamente en Google, pero ahora 9 de noviembre el CEO de Google se tendrá que presentar ante la Corte Federal en California para comparecer ante este juicio y seguir defendiendo su caso, que en caso de ganar o perder estamos hablando de sumas multimillonarias para cualquiera de las dos empresas y por eso es que este juicio ha tomado tantísimo tiempo, además de que en caso de que Epic Games salga ganador, realmente podría cambiar la forma en la que consumimos videojuegos dentro de la plataforma Google Play y marca un precedente para otras. Así que estaremos muy al pendiente de lo que sucede alrededor de este caso. Y bueno, pues hablando de Google, le platico también que Google Maps está desarrollándose con la inteligencia artificial dentro de los laboratorios de DeepMind, que es el laboratorio de inteligencia artificial de Google y es que de lo que se trata prácticamente ahora es de tratar de predecir el tráfico. Ya en algunas herramientas como Waze también podemos ver este tipo de prácticas y tienden a ser muy muy buenas predicciones y pues Google ahora lo quiere hacer en tiempo real con inteligencia artificial, poder tener predicciones para tratar de evitar el tráfico y también ganarle un poco el terreno a Waze. Platícame en los comentarios si tú eres team Google Maps o eres team Waze, cuál de estas dos plataformas te gusta más para evitar el tráfico. Y en materia de ciberseguridad, seguimos con los problemas aquí en México, ya que pues nuevamente nuestro país sale a relucir, que ha tenido un incremento de más del 80 por ciento en ciberataques, particularmente en estafas, las estafas más comunes que podemos ver dentro de las diferentes plataformas. Incluyen, por ejemplo, Shane, las famosas tarjetas de regalo que supuestamente vas a recibir, entre otras. Bueno, si usted se siente mal cuando cae en una estafa cibernética, nada más póngase en los zapatos de estos trabajadores españoles de una empresa aeroespacial a quienes les hicieron creer que estaban dentro de un proceso de reclutamiento para formar parte de Meta y que lo único que tenían que hacer prácticamente era resolver una serie de retos que les iban a mandar por correo electrónico. Aquí lo que sucede es que estos retos realmente eran documentos con virus de los que se conocen como troyanos e infestaron dentro las plataformas de la empresa y obviamente pues no les fue nada bien porque lo hicieron la descarga para buscar trabajo dentro de los servidores de la compañía y además de mostrar su falta de lealtad, se dieron cuenta que habían sido víctimas de una estafa. Hasta aquí llegamos con la información de tecnología. Espero que este CiberTip te haya sido muy útil. Nos vemos la próxima semana con más notas sobre tecnología. Chao. 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 Chao.